Nos dice el Salmo 144 Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado, que todos te demos gracias. Tu reinado es un reinado perpetuo. Y el reinado de Dios se va dando y a través de la palabra se va iluminando. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. Pero la ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales, a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó. Gustó mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ya mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra contundente, ¿no te parece? Y de una gran enseñanza. Son varias, ya las captaste. De seguro que sí. Yo solo quisiera resaltar una de esas muchas enseñanzas, porque se está convirtiendo en algo muy reiterativo, muy repetitivo, y está trayendo muchas muertes. Así como trajo la muerte de Juan Bautista, su martirio, hoy, ¿cuánta gente está muriendo por situación similar? En primer lugar, por situaciones de amantes, porque Herodes se había casado con la mujer de Filipo, su hermano, y a causa de eso viene la muerte de Juan Bautista, porque Juan Bautista le decía a Herodes, no estaba bien aquello, pero una mujer entonces tiene venganza, Herodías, y aprovecha la acción de su hija, e inmediatamente pide entonces que Juan Bautista sea decapitado, sea entonces matado. Es la venganza, logrando a veces objetivos, finalidades no muy claras, no muy hermosas, no muy buenas. A diario está muriendo hoy tanta gente con motivo de la venganza, porque no hay perdón, porque el perdón es una de las palabras que más hemos olvidado en nuestro vocabulario, y la venganza trae tanto veneno, tanta muerte, tanto odio, tanto rencor, que luego brota en ira y en actos de iracundia, que matan, asesinan y que traen la muerte. Por eso, Señor, que nosotros nunca guardemos venganza contra nadie, que sepamos disculpar, disimular, perdonar, dialogar, no estar guardando ese veneno de malos recuerdos para que así nuestra vida se asemeje a aquello que tú quieras, una vida de amor, de paz, de bondad. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.